Todos pensamos que habías muerto. Claro, porque primero mi familia dijo que yo me había pasado al otro bando, ¿no? Y luego dijeron que me habían matado en el frente. La condena a muerte la han mantenido durante todos estos años. Digo yo que sería por si acaso estaba vivo. Desde el 5 de agosto del 36, condenado a muerte. El 5 de agosto del 36. Ese fue el día que mataron a mi padre. Yo estuve con tu padre antes de que lo mataran. Tú estuviste con él. Yo le dije que por qué no se escondía conmigo en el monte. Pero no hubo manera de convencerle nunca. Ya sabes lo cerco que era. Parece que le estoy viendo, Teodoro. Si yo no le he hecho daño a nadie, ¿por qué me van a hacer daño a mí? Y tenía razón. Ni tú ni él habíais hecho daño a nadie. Los dos estabais en el sindicato. Sí, esa es la verdad. Pero sí que había en el pueblo algunos que tenían mucha sangre en las manos. Ya lo creo. Y que habían hecho muchas barbaridades. Pero tú no. Y su padre tampoco. Os lo mataron igual. Y precisamente como él decía que no había hecho daño a nadie, pues se le dejó coger. Y lo mataron como un perro. Me cago en la madre que los parió. Para que luego me vengáis a mí diciendo cosas de política. Pero papá lo fusilaron así, sin juicio. Así, por las buenas. Anda, Antonio. Vámonos a la cama, ¿eh? Teodoro. Me alegro mucho de que estés aquí vivo. Entonces puedo quedarme a dormir esta noche y... Faltaría más. En la habitación de los chicos. Y tú duermes con tu hermano. No será demasiado molestia, ¿no? No, no, claro que no. Esta noche nos arreglamos así. Cuando Teodoro se presentó en casa de Sopetón, a mis padres y a mi abuela se les despertaron de repente mil recuerdos que habían intentado olvidar. Que sepas de que estás en tu casa. Años después comprendí que el pasado siempre acaba llamando a tu puerta.